Hola. Gracias por elegirme para ver los horarios del Grand Premier di Abu Dhabi 2021. El último de la temporada. Serán 55 vueltas. El récord lo tiene Louis Hamilton. Desde el 2019. Las primeras prácticas son el 10 de diciembre y comienzan a las 10, 30 horas. Las segundas son el mismo día también, solo que a las 14 horas. Las prácticas 3, comenzarán el día 11 a las 11 horas. La clasificación será el sábado 11 a las 14 horas. El año pasado fue Max Verstappen, quien se llevó la pole, y también la carrera. La gran carrera fin de fiesta del mundial, el domingo 12 a las 14 horas. Ojo, estos horarios son para España. Gracias. Gracias. Gracias.